La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ciencias ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimadas auditoras, auditores, el día de hoy vamos a conversar nuevamente sobre un tema que tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19, pero vamos a conversar de un enfoque especial que no habíamos abordado antes en este programa y que es muy importante para nuestra región y que tiene que ver con ciencia escolar. Sí, escuchó bien, nuestros escolares de la región haciendo ciencia y aportando a la comunidad con un conocimiento nuevo. Y específicamente vamos a conversar sobre un tema que no es tan conocido, que tiene que ver con el poder que los pacientes que se recuperan de COVID, ¿cierto? Pueden donar su plasma y pueden donar sus anticuerpos a pacientes que están en un estado crítico y ayudarlos a recuperarse. Y para eso hoy día estamos con dos invitadas muy especiales. Estamos con Antonia Vélez, ella es estudiante de cuarto medio E, que es un cuarto medio científico, del Colegio Bernardo O'Higgins de Coquimbo. Y estamos con su profesora jefe, Marisol Wilson, que, bueno, destacada profesora también del área de la ciencia escolar, ya tiene trayectoria científica en la región. ¿Y cómo están? ¿Cómo están Antonia? ¿Cómo está profesora? Muy bien. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Y contarle a la audiencia que estamos conversando con ustedes hoy, porque ustedes ya, bueno, usted, el Bernardo O'Higgins tiene una trayectoria ya de ciencia escolar, y ustedes están realizando un proyecto con el Parexplora de la, Parexplora de acá, Coquimbo, que lo maneja la Universidad Católica del Norte, para explorar a contarle a la audiencia. Si no lo conoces, es un proyecto, bueno, es un proyecto, en realidad es una iniciativa que tiene el Estado ya hace 20 años, que, ¿cierto?, se trata de fomentar la ciencia a nivel escolar. Y ustedes están trabajando este año, pese a todas las dificultades que implicaba la pandemia, ¿cierto?, es un proyecto que como que lo anunciaba, tiene que ver un poco con esto de saber cómo la donación de plasma y la donación de anticuerpos, finalmente, desde pacientes que se han recuperado de COVID, podrían ayudar a un paciente crítico. Entonces, si partamos con Antonia, si me puedes contar a muy grandes rasgos en general, ¿qué los motivó a ustedes a investigar esto?, ¿qué es lo que están investigando? Bueno, más que nada, al principio teníamos como tres temas a elección, estábamos eligiendo entre tres temas. Y después, como que a nosotros, a mí con mis otros dos compañeros, nos pareció bastante interesante la donación de plasma sanguíneo. Entonces, a partir de ahí, lo empezamos a investigar. La verdad que yo ni tenía idea de qué era al principio, pero después, a medida que lo fuimos investigando, me pareció súper sorprendente lo que puede hacer la donación de plasma sanguíneo a una persona con COVID-19. Y más que nada, este tratamiento experimental, consiste en que una persona recuperada con COVID-19, que tenga bastante anticuerpos en su sangre, done, y en los laboratorios y todo esto, separa los glóbulos rojos y blancos del plasma, por así decirlo, de la sangre, y donde están todos los anticuerpos y todo esto, cuando se separan, el plasma es el que se lo inyectan a las otras personas con COVID-19, que está como en riesgo vital, se podría decir, o que está más grave. Y este plasma se almacena, disculpa, este plasma se almacena en los bancos de sangre, ¿dónde la gente lo dona? Es como donar sangre, ¿cierto? Sí. Es como parecido, súper, es igual a donar sangre así normal. Igual se almacenan los bancos de sangre y todo eso. ¿Y tú sabes, tienes alguna idea en Chile, por ejemplo, qué tanto se está ocupando y qué tanto la gente conoce al respecto? Porque entiendo que por ahí ustedes empezaron a investigar. Parece que esto no es muy conocido, ¿o sí? No, la verdad es que no. Hicimos una encuesta, tipo, digital aquí, y los resultados nos salió que muy pocas personas sabían sobre este tratamiento experimental. No hay mucha información en la región, más que nada. Ah, ya, ese es un muy buen punto. De hecho, ahora le voy a dar la palabra a la profesora, para que vayamos ahí comentando entre las dos, entre las tres, ¿verdad? Profesora, ¿se me puede contar un poco de qué se trata de encuesta? ¿A quiénes la aplicaron? Y sus resultados preliminares, lo que me voy a contar. Yo sé que esto es parte de un proyecto que están presentando también para Explora Regional, pero a grande rasgo, ¿cuál fue la pregunta principal de la encuesta? ¿Y qué es lo que han visto hasta ahora? Yo entiendo que todavía la siguen aplicando. Claro, sí. Seguimos aplicándola todavía porque igual nos falta un poquito en la fecha que los chicos expongan. Ya expongan su trabajo de investigación, entonces estamos aprovechando este tiempo como para seguirla aplicando. Bueno, es una encuesta virtual, ya que hemos enviado, con la ayuda de muchas personas también, a distintos contactos, principalmente profesionales de la educación, profesionales de la salud también, apoderados, estudiantes, ¿ya? Dentro de lo que nos han respondido bastante son mujeres, principalmente. Hay un gran porcentaje que nos ha respondido de mujeres. Claro, como decía Antonia, no se conoce mucho el tratamiento, porque aparte que tampoco hay una gran difusión. Y este tratamiento es un tratamiento experimental, según nos explicaba el tecnólogo médico, en la cual tuvimos una entrevista con él. Y en la región, el único lugar que hay para donar plasma es la red de salud de la clínica Elqui, ya donde trabaja él, y porque tienen un instrumento, ya que por su elevado costo es el único que existe en la región, que es un equipo de acéresis, ya en el cual, claro, ahí van separando el plasma de la sangre, y ahí lo van almacenando. Entonces, eso, como le decía, tiene un elevado costo y es el único lugar que hay en la región. Disculpe usted, algo mencionaba, Antonio, recién. ¿A qué atribuyen que la población, por lo menos acá en Coquimbo, que fue donde ustedes movieron la encuesta, al parecer no conozca mucho? Usted me decía que había poca difusión, pero ¿a qué lo atribuye? Porque yo recuerdo que este tema sonó un poco en televisión bastante al comienzo de la pandemia. Vamos a conversar después de esto, porque yo sé que ustedes estuvieron entrevistados ahí de lujo. Ustedes pudieron entrevistar el primer transfundido de plasma en Chile, pero ¿a qué atribuyen ustedes, lo que han visto, qué creen? ¿Por qué la gente sabe tan poco de esto? Bueno, principalmente pienso que es porque, como nos explicaba el tecnólogo médico, un tratamiento experimental y no está aprobado en Chile. Por ejemplo, en otros países sí, como en Estados Unidos, está aprobado este tratamiento, pero acá solamente es experimental. Entonces, por eso igual ha tenido tan poca difusión, pero ha tenido muy buenos resultados. ¿Tienen alguna idea de cuánta gente se ha recuperado ya con el tratamiento en Chile? ¿Maneja alguna cifra? Cifras, no manejamos así una cifra de las personas transfundidas con el plasma, pero sí tenemos evidencia. Por ejemplo, el primer transfundido de plasma, como usted decía, que la recuperación ha sido muy rápida y muy efectiva. Eso sí, que él nos comunicaba también que esto tiene que ser no cuando ya el paciente esté intubado, porque ahí es más difícil su recuperación. Tiene que ser antes. Ya. La motivación de estudiar esto fue porque, bueno, no conocían este tema, no conocían la refusión de plasma, especialmente para COVID. ¿Pero por qué COVID? Bueno, ¿es porque van a aprender más de la pandemia? ¿O también porque tienen ustedes algunos conocidos que, a lo mejor, en su curso, por ejemplo, que se habían infectado y querían ver otros tratamientos? ¿Qué los motivó a querer investigar en COVID? Bueno, principalmente, claro, para conocer más del tema. Y también este tratamiento que encontramos muy interesante porque es uno de los tratamientos que existe, que no es invasivo, ya que no es, digamos, del punto de vista equipo, como una pastilla, una píldora o una inyección, ya, sino que es propiamente sangre, plasma. Y cuénteme, este trabajo, yo sé que ustedes investigaron al respecto, sobre todo los estudiantes acá, que entiendo que son tres, ¿cierto? Está Antonia, otro compañero y un compañero. Y Mayerly, sí. Ya, los tres están ahí investigando. Ahí tuvieron que investigar, entiendo que tuvieron que leer mucho también de qué se trataba esto del plasma. Hicieron algunas entrevistas que después las vamos a conversar en el segundo bloque de eso, que son súper interesantes. Realizaron esta encuesta, entiendo que van en casi 180 personas que le han respondido. Es una muestra acá en la comunidad en Coquimbo. Y cuénteme, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se proyectan estos resultados? Porque ustedes me dicen, ya, hemos visto y tienen resultados. Entiendo súper así, decidores, de que el grueso de la gente que entrevistaron no, que cuestaron, perdón, no sabe al respecto. Pero sí le gustaría o cree que se debería promover este tema. ¿Usted qué quiere hacer con esta información? ¿Quieren hacer difusión después, así como lo estamos haciendo ahora en la región? ¿Qué le gustaría, cuál le gustaría que fuera el siguiente paso de este proyecto? Sí, nosotros queremos hacer la difusión. Claro, primeramente, a estar en la feria escolar provincial de Elqui. Ah, qué bien. Entonces, es la primera feria que vamos a estar. Y después, en el Congreso Explora, que es unos días después de la feria provincial. Entonces, disculpe, contémosle a la audiencia, ¿cuándo es esa feria provincial? Esto es de Parex para Coquimbo, ¿cierto? Contémosle, ¿cuándo es la feria provincial de Elqui, por si quieren conectarse y revisar su trabajo? Claro, es el 25 de octubre. 25 de octubre, la feria escolar provincial. Yo creo que puede ser quizás el 26 o no, porque el 25 de domingo. 26, claro. Sí, el plebiscito. Sí, tiene razón. El lunes 26 de octubre. Sí. Esa es la provincial. Sí, esa es la provincial. Y la otra es la feria regional, ¿ya? El Congreso Explora, claro, sí. Ya, ¿eso es, cuándo es? ¿Se puede contar a la audiencia? Eso es unos días después, me parece que es tres días después. De todas formas, lo vamos a estar posteando en las redes sociales de la radio, en arroba ciencias ULS, porque estoy segura que a mucha de la audiencia ahora le gustaría saber al respecto, porque como bien comentaba usted y comentaba Antonia, este tema se conoce poco, pero sí hay posibilidad de ser donante de plasma. Y si a uno le gustaría, por ejemplo, ver si uno es candidato o candidato a donar, por ejemplo, si fue infectado con COVID, ¿cómo poder hacerlo, cierto? Yo creo que ahí tiene información importante. Vamos a seguir andando un poco sobre lo que han visto en sus estudios, pero antes vamos a ir con un tema musical, vamos a ir con un viral musical y vamos a ir con un grupo que he pedido especialmente a Antonia. Vamos con los prisioneros y volvemos. Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana, son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren, ayúdame tú Y no me digas pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren, ayúdame tú No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Tren al sur 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 Tren al sur